En febrero, marzo estaba 300 pesos, 320 más o menos, 10 pesos menos, 10 pesos más, 10 pesos menos. Bueno, hoy en día está la bolsa de 50 kilos, 860, 880. Más del 100%. Más flete, más descarga. ¿Cómo se hace para tratar de mantener un precio en el producto que tampoco sea excesivo para que la gente pueda seguir comprando? Y lo que pasa es aumentar o poder aumentar cada vez que aumente la nasta y los otros elementos. Porque hoy en día tendría que estar a 400, 500 pesos el kilo ravioli y 300 pesos el kilo fideos. Con eso hablamos siempre con los colegas. Pero bueno, estamos trabajando casi al borde. No sé, no sé. El otro día estaba contando recién fuera del micrófono. El viernes vino un colega de Buenos Aires y dice, mira, esto se paró ahora. Pero acordate que la bolsa de harina se va a ir a 1.000 pesos, 1.200 y el dólar se escapa más. Dice, yo en la panadería de Luz estoy pagando 40.000 pesos y de Gada 25 y ya se viene el aumento más en pleno capital. Pero bueno, no sé. No hay perspectiva de que esto pueda bajar, como algunas veces ha ocurrido, que ha bajado el precio, digamos, sube y baja. La idea es que, o la perspectiva es que siga subiendo. Esto pasó hace dos, tres años atrás, pasó lo mismo. El tope fue 570, la 4.0 y la 3.0, 80, 100 pesos menos. Bueno, como hoy también dice. Pero sí, bajó, pero hoy en día no. Me dicen, no, vos sos egoísta. No, no, egoísta no. Es la realidad. Es la realidad. No se puede más. La Luz, el Galo, el Insumo, no se puede más. No se puede más. ¿Cómo están las ventas, David, con estos precios? Y la venta me ha aumentado, perdón, ha mermado 30, 40%. Otro comerciante del rubro dijo que hay que buscar la forma de vender sin afectar demasiado el bolsillo de los clientes. Tenemos un grave problema en este momento, que es el precio de la harina, que en los últimos tres meses ha aumentado casi un 70, 80%. Y bueno, nosotros se ha bajado un poco la venta, pero hemos buscado otras opciones de venta. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo unas promociones, ya larga la pasta lista, que eso no se veía en este lugar, ni en varios lugares de pastas. Pero nosotros buscamos esas opciones de venta ahora. Largamos, tenemos promociones. Le buscamos la vuelta como para paliar la situación esta, que realmente es una recesión económica y se nota en el bolsillo de la gente. Intudablemente, las ventas bajaron. Retocar el precio de los productos puede ser contraproducente. O sea, ¿cómo salen de esa situación? Es así. Es contraproducente, porque vos levantás el precio y directamente la gente no viene a comprar. Aparte, también tenemos una competencia desleal en todo. Si vos abrís las redes sociales en este momento, tenés varias personas que en su casa hacen rabio, que hacen tallarines, canelones, fideos rellenos, todo eso. Bueno, y nosotros en este lugar, nosotros tenemos un gran gasto de impuestos, que nosotros colaboramos con el centro comercial, todo lo demás. Y bueno, eso es una competencia desleal. Ese es un gran tema, Horacio, disculpame que te interrumpa, porque ustedes acá, aparte de pagar los impuestos que tienen que pagar, tienen seguramente controles de higiene, de bromatología, que no sabemos si esas personas que venden por Facebook lo tienen. Sí, exactamente. Ese es un gran problema para Belville. Por eso yo a la gente que tiene su negocio, a veces le digo que tiene que fijarse a quién le compra. Tenemos hoy casos, escuchaba en Córdoba, 75 chicos infectados de un virus en un colegio, que a través de la cantina se infectaron con una bacteria, que bueno, aparentemente estaban las hamburguesas. Por eso uno tiene que tener la seguridad y la higiene. Nosotros tenemos una habilitación, que es un control bromatológico, que bueno, es parte de la habilitación del negocio.